Son decenas de familias hondureñas que hoy lloran la partida de un ser querido, y es que las cifras de decesos por sospecha del nuevo coronavirus siguen pasando factura. El doctor Carlos Sumaña, presidente de la Asociación de Médicos del Instituto Hondureño de Seguridad Social de San Pedro Sula, ratifica cuántos decesos se contabilizan a diario por esta enfermedad. Estamos a 83% de ocupación nacional y en un 100% colapsadas las unidades de cuidado intensivo en la zona norte del país y en la región de la capital de la República de Honduras. Mueren 40 hondureños diariamente a causa de la COVID-19. Según las cifras de Sinajer, se registran 699 decesos y 499 aún por confirmar. Datos que no concuerdan con los de la Asociación de Funerarias de Honduras, así lo detalla Edwin Lanza. En el mes de enero de este año enterramos 1.200 personas y en lo que va de febrero hasta el 15 de febrero nosotros tenemos contabilidad de 543 personas fallecidas. Según estadísticas de la Asociación de Funerarias de Honduras, los departamentos que más decesos por sospecha de COVID reportan son Cortés, Francisco Morazán, Copán, Santa Bárbara, Ocotepeque y Lloro. Por otra parte, el índice de positividad del virus en los centros de estabilización sigue siendo elevado. Así lo explica Julio Quiñones, encargado de triajes a nivel nacional. La media de positividad anda en un 45% a nivel nacional. Hay centros de triaje aquí en la capital que reportan niveles de positividad superior al 60% como justamente el de aquí del centro cívico gubernamental. Desde Suyapa Medios y Notifides le invitamos a que juntos erradiquemos el coronavirus. Les informó Janet Lagos.